En realidad, en mi conferencia, para los que vieron la de María Dolores, van a sentir que es una continuidad de lo mismo. Y escogí este tema porque los enemigos del capitalismo, de lo que lo acusan, es de que se basa en el egoísmo. Y como los enemigos del capitalismo creen que lo moral es ser altruista, entonces consideran que ese es un ataque devastador para el capitalismo. Algunos liberales conservadores también piensan así. Y entonces tratan de convencer a sus adversarios de que, en realidad, el capitalismo es altruista. Pero los adversarios no son pendejos y se dan cuenta que eso es mentira. De hecho, lo único que tienen que hacer es ir a las fuentes que originan la idea del libre mercado. Y el principal es Adam Smith. Y Adam Smith dice, no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino por la preocupación por su interés propio, que es correcto. El panadero no hace el pan porque dice, ah, pobre Luis, sin pan va a sufrir, le voy a hacer un pan. No, él hace el pan esperando que vaya Luis, que sufre sin el pan y le pague por el pan, le dé algo a cambio, que él haya un intercambio de valor por valor. También, si quiere, puede irse a leer a Mises. ¿Y qué dice Mises? Dice, lo que un hombre hace siempre apunta a mejorar su propio estado de satisfacción. En este sentido, y en ningún otro, es que podemos usar el término egoísmo y enfatizar que la acción es necesariamente siempre egoísta. Para los que han tomado la clase de la filosofía de Mises saben que él define la acción humana como una conducta deliberada con el fin de pasar de una situación que se considera menos satisfactoria a una que se considera más satisfactoria. Y, obviamente, esa es motivada por un interés propio o un interés egoísta. Ahora, empecemos por lo más básico. Hagámonos una pregunta fundamental para entender por qué el hombre actúa. ¿Qué es la vida? ¿Es la vida causa o efecto? Es decir, estamos aquí vivos y podríamos decir, ah, es la causa de todo lo que hago. Pero, realmente, estamos vivos porque somos el efecto de nuestros padres. Y una vez estamos aquí, ¿qué pasa? Pues, no nos vamos a mantener vivos solo con estar aquí. Tenemos que actuar. Todo organismo vivo tiene que actuar. Las plantas que no tienen elección en el asunto, ¿qué hacen? Sacan su nutrición del suelo. Sacan su nutrición del aire. Sacan su nutrición del sol. Se voltean hacia el sol. O sea, están constantemente actuando para mantenerse con vida. Su vida es, entonces, el efecto de su acción. Lo mismo hacen los animales. La jirafa está comiendo para mantenerse con vida. Si no actúa, se muere. Igual sucede con la leona que está tratando de mantenerse con vida cazando a la cebra. Y la cebra está tratando de mantenerse con vida, no dejándose de comer por la leona. Es decir, si la cebra no es exitosa en su acción, muere. Si la leona no es exitosa en su acción, muere. Entonces, la vida resulta que es el efecto de la acción autogenerada y autosustentante. Es decir, el animal o el organismo tiene que iniciar su acción para poderse mantener en acción. Por eso es autosustentante. Biológicamente, la inactividad es muerte. Si no actúo, este es el fin al que llego. O sea, morir es muy fácil. Solo dejo de actuar y desaparezco. La otra pregunta que es fundamental para entender este asunto es ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Muchos piensan que bueno y malo está definido por lo que dice alguna ideología. O por lo que dice la religión. O por lo que dice algún código ético. Pero en realidad, pónganse a pensar que para un robot, digamos estos son robots con planta de humanos, puede existir algo bueno o algo malo. Tal vez ustedes pensarán que sí. ¿Pero qué es el robot? El robot es un mero instrumento. Igual que un martillo. ¿Quién me puede decir que es bueno o malo para el martillo? No hay ni bueno ni malo para el martillo. Porque el martillo no siente, no tiene alternativa. En cambio, para el ser humano sí existe una alternativa. Una alternativa fundamental, dependiendo qué haga. Puede existir o dejar de existir. Entonces, hay cosas que le van a ayudar a existir y cosas que van a ayudar a que deje de existir. Entonces, podemos decir que bueno es lo que favorece la vida del organismo, lo que le ayuda a existir. Y malo, malo es lo que desfavorece y perjudica la vida del organismo. Si el organismo toma malas decisiones, busca malas cosas, va a parar muriendo. Entonces, podemos decir que lo bueno para cada ser vivo es lo que asegura su existencia. Lo malo es lo que la perjudica y o destruye su existencia. Y eso es objetivo. Para un muerto ya no es bueno ni malo. Ahora, la otra pregunta. ¿Es el buscar el beneficio propio una necesidad biológica? Bueno, ya vimos que para todo ser vivo, la acción es necesaria precisamente para buscar su supervivencia. La vida, pues, es movimiento. Es un proceso de acción autosustentante que el organismo debe hacer constantemente para mantenerse en existencia. Es evidente en la misma planta o en las acciones de meta a largo plazo del hombre. Siempre es el mismo principio. El humano tiene necesidades. Por ejemplo, tiene necesidad de comida, tiene necesidad de oxígeno y puede sobrevivir sin comida algunos días, pero no puede sobrevivir sin oxígeno. En algunos casos, el fracaso en satisfacer una necesidad resulta en muerte inmediata, a veces en deterioro y muerte a largo plazo. El humano también tiene necesidad de mantener su temperatura corporal a cierto nivel. Y tiene mecanismos internos que lo ayudan y corrigen. Es decir, cuando tiene frío, tiembla para el cuerpo, lo vuelve a tener calor. O si tiene mucho calor, el cuerpo empieza a sudar para refrescarlo. Es decir, tiene mecanismos que lo ayudan a mantener su vida. O sea, tiene necesidades que son innatas, son parte del organismo. ¿Cómo sabe el humano de las necesidades que tiene? Pues cuando no las satisface, tiene consecuencias que son anunciadas como el dolor, enfermedad, muerte, en fin, síntomas que pueden ser incluso psicológicos. La naturaleza condicional de la vida es la que da lugar a la necesidad. Una máquina, un ser que fuera indestructible, como estos robots, que no se hubiera confrontado a la alternativa de vivir o morir, no tendría ninguna necesidad. No tiene por qué actuar, porque no necesita nada. Entonces, es la necesidad la que hace necesaria la acción del hombre. Sin la vida, pues, no habría necesidad de actuar. Es la existencia de necesidades, entonces, las que crean el requerimiento de la acción. Es decir, de orientar nuestro comportamiento a conseguir metas, fines, para mantenerse en existencia. Por lo tanto, el buscar el beneficio propio es una necesidad biológica. Si el organismo no busca su propio beneficio, se muere. Si no actúa para mantenerse en existencia, se muere. Si no busca aquello que favorece su vida, se muere. Constantemente, la alternativa de morir está aquí, a la vuelta de la esquina, inmediatamente. Entonces, el organismo necesita, necesita, no es que quiera, necesita actuar para mantenerse con vida. Yo no puedo venir un día y decir, ya me aburrí de esto, ya no voy a comer durante un año. O peor todavía, esto de respirar, que incómodo. Voy a dejar de respirar un año. No se puede. No se puede. Eso es necesidad. Más claro es necesidad. Por ejemplo, decido, ya no voy a orinar durante un año. ¿Por qué? ¡Qué aburrido! ¿Verdad? ¿Para qué? Sí. Ustedes saben que eso es imposible. Me podría aguantar unas horas, pero de rato estoy ahí, así, y tengo que salir corriendo. Eso es necesidad. El cuerpo no perdona. El organismo no perdona. Esas son necesidades. Uno tiene que satisfacer esas necesidades. De lo contrario, desaparece. Ahora, ¿qué es egoísmo? Porque ese es el tema. Preguntémonos, ¿qué es eso? El egoísmo, pues, es un concepto ético que expresa el principio fundamental de la vida. Y quiero enfatizar esto, que es un concepto ético. Por eso es que no es un concepto que es aplicable a cualquier cosa. Hablar del gen egoísta es un sinsentido. Porque la ética, como les explicó María Dolores, es una teoría normativa. Es decir, es conceptual. Que establece cuál es la conducta correcta para poderse mantener con vida, para tener una vida feliz. Entonces, el egoísmo es un concepto ético, no es aplicable a lo que no es ético, a lo que no es conceptual. Entonces, el principio fundamental establecido por la naturaleza misma de la vida es el principio de autopreservación. Este principio establece el fin natural, el propósito último de la acción del organismo, que es mantenerse con vida. Es decir, para el organismo es de su interés personal, por su naturaleza misma, el perseguir aquellos valores que favorezcan su vida. Y el egoísmo es precisamente el concepto ético que expresa el principio fundamental de la vida. Entonces, el egoísmo es el concepto que define el propósito ético de la acción virtuosa. Preocuparse del interés propio, preocuparse de beneficiar o fomentar la propia vida, por ser uno mismo y la propia vida el valor último objetivo a conseguir y o conservar. Valor es aquello que uno busca conseguir y o conservar. Esa es la definición de valor. Yo puedo valorar cosas que me ayuden a la vida o cosas que no. El que fuma valora su cigarro, busca conseguirlo, va a la tienda, paga por él, pero eso no le está fomentando la vida, le está destruyendo la vida. El cocainómano igual, valora su cocaína, va a la compra, se arriesga que lo metan a la cárcel, o sea, la valora, pero eso no fomenta la vida. Los valores que fomentan la vida, esos son los que quiero buscar para mantenerme con vida. Esos son los que requieren de la acción virtuosa. Ahora, ¿qué es lo que es de interés propio? Bueno, el humano nace con necesidades, pero no nace con el conocimiento de cómo satisfacerlas. Eso ya se los contó María Dolores. Es decir, un niño no nace sabiendo qué le va a beneficiar y qué no. Hay cosas que sí se satisfacen automáticamente. Es decir, los órganos internos, como la necesidad de oxígeno, se satisfacen naturalmente. O como hablé, digamos, si tengo calor, empiezo a sudar. O si tengo frío, empiezo a tiritar. Pero el rango más amplio de sus necesidades, más complejo, esas que requieren acción integral de la totalidad de su ser en relación con el mundo externo, esos no se satisfacen automáticamente. Por ejemplo, el humano obtiene comida, ¿verdad? Cobijo, vestido, pero no lo obtiene por instinto. Para sembrar, ¿verdad? Para cultivar y cosechar su comida. Para construir una casa. Para hacer un vestido. El humano requiere conciencia, elección, discriminación, juicio. Requiere razonamiento conceptual. Requiere poder pensar en causas y efectos. Que eso es lo que no puede hacer el animal. Toda acción deliberada apunta a conseguir un valor. Las cosas que satisfacen necesidades se vuelven objetos a conseguir mediante una acción sólo cuando han sido elegidas como valor. Si yo no las valoro, no las voy a perseguir. El valor y acción se implican y se necesitan mutuamente. Es la naturaleza del valor que sea necesario una acción para obtenerlo y para mantenerlo. Pero también es la naturaleza de la acción intencionada, conscientemente iniciada, que su motivo o propósito sea conseguir y o mantener un valor. Los valores, pues, no son innatos. Como el humano no tiene conocimiento innato de lo que es verdadero o falso, que ya les explicó María Dolores, tampoco puede tener conocimiento innato sobre lo que está a favor o en contra de él, lo que lo beneficia o lo que lo perjudica, lo que lo daña o lo que promueve su vida, lo que debe perseguir o lo que debe evitar. Una necesidad insatisfecha, digamos, como cuando ahorita que estaba lloviendo a cántaros, uno busca cómo satisfacerlo para no empaparse, pues una necesidad insatisfecha produce dolor, incita al humano a acciones adecuadas como protegerse de la lluvia, y uno tiene que aprender, tiene que aprender cómo. El animal no sale con paraguas. Llueve, el animal se moja, está ahí parado, se moja. Digamos, el cuerpo le dice al humano, por medio de señales de dolor o placer, qué puede ser bueno, qué puede ser malo, pero no le indica sus causas, no le indica cómo aliviar el primero o conseguir el segundo. Es él el que tiene que pensar. El animal no puede hacer eso. Si al animal lo llevaran donde el dentista iría de mala gana, no se dejaría intervenir. ¿Por qué? Porque siente dolor. Pero el humano va donde el dentista y va de buena gana, sabiendo que le va a causar dolor. Pero porque sabe que si no va, el dolor después va a ser peor. Porque el humano puede ver causa y efecto, puede entender el mundo en términos de principios. El animal no. El humano tiene que descubrir cuáles acciones requiere en su vida, pues no tiene ningún instinto de autopreservación. Es decir, el humano no construye rascacielos o telescopios ni hace circuncías por instinto. Tiene que descubrir los principios en la realidad que le permiten hacer esas cosas. Le permiten hacer algo que el animal no puede hacer. El animal tiene que adaptarse a su medio ambiente. El humano, por el contrario, adapta a su medio ambiente para satisfacer sus necesidades. Es por medio, pues, de su razón, que el humano descubre qué cosas benefician su vida y qué cosas la perjudican. Y si valora su vida, porque eso es una elección, si yo valoro mi vida, es decir, elige vivir, debe valorar, es decir, actuar para conseguir y o conservar aquello que la fomenta. Si no la valora, pues entonces no. Si no tiene autoestima, como decía María Dolores, si cree que no merece existir, pues la conducta adecuada es suicidarse. ¿Verdad? Cuando la vida es un dolor y es un martirio, el suicidio es un deber. Pero si valora la vida, si quiere vivir, si quiere existir, entonces tiene que buscar aquello que lo fomenta. Entonces, lo que es de interés propio es conseguir aquello que fomenta la vida. No cualquier cosa. No lo que se me antoja. No lo que es capricho. No es de mi interés conseguir cigarrillos. Es mi capricho, es mi deseo. Pero no es de mi mejor interés. De hecho, es de mi peor interés. No es de mi interés estar consiguiendo drogas. Es mi peor interés. Será para si te vas a hacer un capricho, pero inmediatamente después lo voy a pagar. Ahora, ¿qué es la vida apropiada del humano? Es decir, ¿cómo? ¿Qué quiere decir mantenerme con vida? Bueno, nuevamente vemos a nuestra pensadora. ¿Y qué preguntas? Primero se da cuenta uno de que está vivo. Aquí estoy, vivo aquí. No en otro lugar. No pedí ser, en realidad. ¿Verdad? Nací por acción de mis padres. Y aquí estoy. Pero también me doy cuenta que mi vida es finita. Es decir, mi vida dura un tiempo. De hecho, dura un tiempo incierto. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé, en realidad, si no me va a dar un infarto entre cinco minutos aquí. No sé si al salir, bajando las gradas, me voy a caer y me voy a quebrar de nunca. O tal vez no pase nada de eso. Tal vez viva como el doctor de la torre mil años. ¿Verdad? Pero lo que sí sé es que mi vida es un lapso de tiempo en el que voy a tener que estar actuando. Si quiero mantenerme en existencia es el lapso de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usar el tiempo que voy a estar vivo? Esa es la pregunta existencial más importante que nos vamos a hacer. Por la edad que ustedes tienen, tienen por delante más o menos 60 años, 70 años de vida, de tiempo. ¿Cómo piensan usar ese tiempo? ¿Lo van a usar para vivir la vida que quieren vivir? ¿Que sueñan vivir? ¿Van a hacer realidad aquellos sueños que tenían de niños y que jugaban en voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿O piensan que porque ya son mayores esos juegos de niños no tenían importancia y ya no van a tratar de hacer nada de eso? ¿Van a solo pasar el tiempo? Y cuando llegue el momento cerca de la muerte, si tienen la suerte de darse cuenta. O sea, quiere decir que no murieron violentamente, sino que se están deteriorando, se están enfermando. ¿Van a ver para atrás y decir, ay, si yo hubiera hecho esto? Ay, si yo me hubiera atrevido aquí. Ay, si yo le hubiera dicho a la fulanita. Ay, si yo le hubiera dicho al fulanito. Yo me quedé esperando y nunca se me declaró y se me miraba muy tímido y yo no le quise decir nada. Ay, era tan linda, pero me daba miedo que me fuera a decir que no y no lo probé. ¿Quieren terminar así su vida? ¿O quieren vivir una vida donde hagan lo que quieren hacer? Es decir, que vivan cada momento intensamente, que disfruten del tiempo que tienen. Esa es la pregunta fundamental. Entonces, la pregunta es ¿qué vida quiere uno vivir? Y eso va a determinar el fin o propósito de la existencia. María Dolores dio un buen ejemplo. Ella prácticamente la obligaron a estudiar ingeniería. Y eso no es lo que ella quería hacer. Y fue afortunada en darse cuenta a tiempo, rapidito, porque como es bien inteligente, bien pilas. Y dijo, no, aquí estoy perdiendo mi tiempo, aquí estoy viviendo una vida miserable. Eso no es lo que quiero hacer. Y decidió cómo quería pasar su vida. Y ha tenido estudiantes aquí en la arquitectura. Que en último año, como yo doy diseño de último año, en último año yo veo que no tienen gusto en hacer lo que están haciendo. Y le he preguntado a algunos si me han dicho, mire arquitecto, ¿qué pasa que en esta carrera no me gusta? Sí, digo yo, pero si no te gusta, ¿por qué estás estudiando arquitectura? Y la respuesta siempre ha sido porque mi papá dice que si no me graduo de arquitecto, no puedo hacer lo que me gusta, que por ejemplo en este caso es ser pastelera, pastelería. La vida es un tiempo incierto. Le tomó seis años a esta patoja graduarse de arquitecta para poder seguir a estudiar para Chef, que es lo que realmente quería hacer. Imagínense que ella hubiera muerto en ese rango de tiempo. Si hubiera muerto en los cinco años, su vida hubiera sido miserable. O sea, toda su existencia habría sido miserable. No hubiera tenido oportunidad de corregir ese error fatal. Solo porque sobrevivió es que lo puede corregir. Pero si no hubiera sobrevivido, su vida habría sido un desastre. Condenada a vivir la vida que no quiere. Entonces la pregunta es muy importante. ¿Qué clase de vida quiere uno tener? ¿Qué propósito me voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir la vida? Entonces, el hombre es el único que puede hacerse esa pregunta. Porque es un ser racional. Porque entiende que está vivo. El animal no sabe que está vivo. El animal irracional, igual que el niño chiquito, no sabe que está vivo. Está vivo y hace cosas, pero no contempla la posibilidad de que va a dejar de existir. No tiene ni siquiera noción del tiempo. Para el niño el tiempo solo es me desperté, juego, como, acuesto, duermo. Mañana es igual. Pasado mañana es igual. Todos los días es la misma cosa. Para el animal también. Para el animal, ningún animal está pensando, ah, yo quiero ser arquitecto. Quiero hacer edificios para perros. No. El animal se despierta, come, corre, se tira, se asolea todo el día, se vuelve a levantar, larga. Y al día siguiente la misma cosa. Y al día siguiente otra vez igual. Y así hasta que se muere. El animal no tiene concepto de qué hacer con su vida. Está viviendo, pero sin entender que puede hacer algo con ella. El hombre sí. El hombre puede visualizar el tiempo. El hombre puede visualizar su vida. Puede darse cuenta de que va a existir un tiempo específico y que puede hacer algo con ese tiempo. Y entonces preguntarse, ok, ¿cuál va a ser el propósito de mi vida? ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo le voy a sacar hasta el tuétano para pasar una existencia que me haga feliz? Entonces, el propósito va a ser vivir una vida que lo haga feliz. Y cada quien podrá saber qué le interesa, qué lo hace feliz. Podrá saber si quiere hacer una vida dedicada solo a una cosa. O como contaba Luis F. ayer, hablando de Ben, Benjamin Franklin, no Ben Grimm. Él vivió una vida con distintas fases. Vivió una vida como atleta. Vivió una vida como emprendedor. Vivió una vida que correctamente llamó Luis F. ocio creativo. Pero ocio creativo no quiere decir que no trabajara y no estuviera ocupado. De hecho, las cosas que nos dejó son producto de su ocio creativo. Sus inventos fueron durante su ocio creativo. La constitución de Estados Unidos fue durante su ocio creativo. Así que ese ocio creativo fue más productivo, tal vez, que la época en que trabajaba en la imprenta. Entonces, cada quien va a decidir cómo vivir la vida que quiere vivir. ¿Cuáles son los medios para vivir la vida deseada? Esa es la otra pregunta. Es decir, una vez uno se propone, ¿cuál es el medio para vivir la vida que quiere? Pues creando aquellos valores que le permitan vivir la vida que uno quiere. Porque esa también es la diferencia entre el animal y el hombre. El hombre puede crear valor material. Puede crear. Y valor material es todos los valores. Porque las cosas que uno crea, si no se materializan, no son valores, no existen. Una buena idea no tiene existencia material hasta que no está escrita. Una película no tiene existencia material hasta que no está filmada y se exhibe. Una sinfonía no tiene valor material hasta que no está escrita en una partitura y se puede tocar y cada quien la puede disfrutar. Entonces, todo valor tiene que adquirir valor material. Una conferencia no tiene valor material si no se da, si no se habla, si no se exponen las ideas, si no se presentan los slides, si no queda filmada. Entonces, ¿cómo tener éxito en la creación de los valores que le permitan vivir a uno su vida? Pues volviéndose uno capaz de crear esos valores. Es decir, mejorando constantemente su habilidad para satisfacer sus necesidades. Yo no sé si ustedes son esa generación, y probablemente no, creo que es una generación un poco mayor que ustedes, pero no mucho. Que es la generación de la autoestima. Esa generación de la autoestima es que les metieron a los papás que el niño había que fomentarles su autoestima. Entonces, los papás siempre le decían al niño, tú puedes, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. No era mentira. ¿Verdad? Todos los ponían a competir. Y el pobre Chiri se iba corriendo, lo ponían a hacer lucha y le penqueaban y todo. Y dice, tú puedes, tú puedes. Y como había que fomentar la autoestima, a todos les daban premio. ¿Algunos de ustedes pasaron por eso? No, que se ríen ahí, tal vez sí, ¿no? Pero ¿cuál es el chiste? Si todos competimos, yo llegué de último y me dieron premio. ¿Premio de qué? Ser el último. Si el segundo lugar es el primer perdedor, por favor. La autoestima no es algo que le pueden decir a uno, tú eres bueno. Mentira. Uno tiene que volverse bueno. Uno tiene que ejercitarse hasta dominar la capacidad que quiera dominar. Lo que ustedes están haciendo aquí es ejercitar su mente para poder trabajar, para poder pensar, para poder diseñar, para poder resolver problemas. Si eso fuera solo decirle, tú puedes, ¿para qué vienen? ¿Verdad? A los de arquitectura. Que lo saquen a la calle. Es fácil. Hace un rascacielos. Tú puedes. Fácil. Tú sos estupado. Y cuando lo meten preso porque se le cayó la avanzada, no sé qué le irán a decir. No te preocupes, tú puedes. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que trabajar constantemente para mejorar su habilidad de satisfacer sus necesidades. Entonces, hay tres metavalores que tiene uno que buscar. Es decir, que tiene uno que valorar objetivamente para poder alcanzar esa vida que quiere tener. Primero, tiene que valorar su razón. Porque la razón es precisamente el instrumento que le ayuda a identificar la realidad, le ayuda a identificar qué es bueno para él y qué es malo para él, para buscar lo primero y evitar lo segundo. Es lo que le ayuda a entender principios. Y gracias a entender principios, puede diseñar, por ejemplo, un barco, un avión, un rascacielos, papel higiénico, que ustedes, aunque no lo crean, a alguien se le ocurrió. ¿Verdad? Y no fue hace mucho tiempo. Así que imagínense qué hacían antes. ¿Verdad? Clips. Con los que, ahora no usan tanto, pero clips. Post-its. Hilo dental. Todas esas cosas no nacen en la naturaleza. Alguien tuvo que usar su razón para crearlas, para crear ese valor material que mejora nuestra calidad de vida. Luego, el propósito. El propósito, una vez uno decide cómo quiero vivir mi vida, qué quiero hacer en la vida, va a ordenar todos sus valores. Si yo decido que quiero ser arquitecto. Entonces, entre mis valores van a estar libros de arquitectura, revistas de arquitectura, programas de arquitectura. Y probablemente no quiero ir a comprar tratados de derecho. No quiero... Yo, sobre todo, no tengo interés en comprar libros de cocina, que no me interesa. Pero hay quienes sí valoran eso. Luis sí valora la cocina. Entonces, cada quien, según sus valores, va a ordenar la prioridad de cosas que va a buscar en la vida. Y eso es importante. El que nunca se plantea cómo quiere vivir su vida es aquel que se dice, ay, no sé qué hacer conmigo. No sé qué quiero. Pues, ¿qué te interesa? Ay, nada. ¿Verdad? Y se le va pasando el tiempo. Y la autoestima. ¿Por qué? Porque si yo no me estimo a mí mismo, si yo no me amo a mí mismo, no voy a buscar vivir la vida que quiero. Si, al fin y al cabo, estoy buscando vivir la vida que quiero para yo ser feliz. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy seguro que María Dolores, cuando tomó esa decisión, fue la decisión más importante para su autoestima. Ella tuvo que decir entre, voy a hacer lo que me hace feliz y... O hacer lo que hace feliz a mis padres, pero no a mí. ¿Verdad? Entonces, cuando decide, no, yo voy a hacer lo que me hace feliz a mí, y si ellos quieren ingeniero, que estudie ingeniería ellos. Ahora, para conseguir esos tres valores, necesito tres virtudes, que son virtudes cardinales, no son las únicas virtudes, pero son cardinales. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ellas se derivan las demás. Pero estas virtudes, que lo que son, son acciones para conseguir y o conservar valores. Acciones habituales, porque si los voy a mantener, tengo que estarlo haciendo constantemente. Entonces, necesito tres virtudes. Primero, en la razón, usar la sensatez o reaccionalidad. Es decir, estar pensando, estar usando mi razón para tomar decisiones, para guiar mi conducta. ¿Y ustedes creerán que eso es consejo trivial? Por supuesto. ¿Qué me está diciendo? Pero no. Tal vez algunos de ustedes han hecho deporte, y por razones que pueden ser entrar a la universidad o cualquier cosa, dejan de hacer deporte. Y regresan al año o algo así, y se dan cuenta de que ya no son tan buenos como eran. ¿Verdad? Perdieron las capacidades. Tienen que volver a entrenar para atirirlas. Ya no son tan fuertes como eran, o ya no son tan rápidos como eran. Porque el músculo, si no se usa, se deteriora. Y el cerebro, si no se usa, se deteriora igual. Por eso es muy difícil, si no imposible, a un adulto mayor, que no ha pensado, que no ha pensado en su vida, que le han dicho todo cómo comportarse, y él solo obedece, que un día decida, ahora voy a pensar. No puede. Ya no puede. La mente no es como de hule. Uno la puede estirar. Se revienta. No puede. No le pueden explicar a una persona ya de adulto mayor cosas de lógica, porque no hay modo que las entienda. Su cerebro ya se deterioró. Ya no funciona. ¿Verdad? Funciona para obedecer. Puede obedecer como obedece el perro. El perro le dice uno, ¡Zip! Y se sienta. ¡Levántate! Y se levanta. El perro sabe obedecer. Pero como decía Lionel en la primera conferencia, el perro no pregunta. El perro no piensa en ese sentido. Uno no le dice, el perro siente, y el perro le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué quieres que me siente? ¿Cuál la razón? Pero el humano, el humano es un animal preguntón. Ya vamos a ver cuando tengan hijos. La frase favorita de los niños es, ¿y por qué? Comete tu comida, ¿y por qué? Andate a dormir, ¿y por qué? Si no tengo sueño. Ponete suéter, ¿y por qué? Si no tengo frío. El animal no hace eso. Y el que se acostumbra a no pensar, sino que solo a obedecer, tampoco lo hace. El propósito. Bueno, como somos humanos, y queremos vivir como humanos, queremos tener nuestro iPhone, queremos tener nuestra computadora, si es posible nuestro Lamborghini Miura, queremos ir a Europa, queremos ir a ver, qué sé yo, la Torre Eiffel. Queremos comer una buena comida, ¿verdad? O sea, tenemos expectativas de cómo queremos vivir. Y para vivir así, tenemos que producir aquellos valores que nos permitan vivir de esa manera. Es decir, tenemos que ser productivos. Y esa es la virtud de la productividad. O sea, crear aquellos valores que nos permitan vivir nuestra calidad de vida. Y para la autoestima, la virtud es la que se llama magnanimidad. La magnanimidad consiste en no permitirse ser uno menos que lo mejor que uno puede hacer. y lamentablemente esa virtud que está tan asociada a la vida se la van destruyendo a los niños. Pero los niños pequeños son muy magnanimos. Los niños pequeños siempre están tratando de superarse a ellos mismos. Si ya pueden caminar, lo primero que hacen es caminar y se van y uno los anda persiguiendo y ellos van muertos de la risa. Ja, 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 ja. Cuando pueden ya tirarse del trampolín, ¿qué hacen? Se suben al trampolín y le dicen, mami, mami, mira. Y la mamá sufre. No te dejes a tirar, no te dejes a tirar. No te dejes a tirar y... Constantemente se está tratando de superar. Si está jugando algo, qué sé yo, esos juegos que les gustan a ustedes, videojuegos, constantemente están tratando de ser mejores. Y no es que quieran ser mejores que otro, porque no se trata de eso. Quieren ser mejores que ustedes mismos en esa etapa. O sea, quieren mejorarse. Quieren capacitarse. Quieren ser su mejor versión de ustedes mismos. Eso es la virtud de la magnanimidad. Ayn Rand le llama eso la virtud del orgullo. Es lo mismo. Aristóteles es el que usa magnanimidad. Viene de magno. Ser grande, ser lo mejor que puedo ser. Entonces, esas virtudes son las que tengo que practicar. Entonces, la vida apropiada del humano es aquella que racionalmente conduce de acuerdo a un propósito autodeterminado, que yo me determino para alcanzar la propia felicidad que yo mismo defino. Esa es la vida de un ser humano. No es como la de los otros animales. Es una vida que solo es posible gracias a nuestros asuntos. Solo es posible gracias a que podemos conceptualizar cómo queremos pasar el tiempo de nuestra existencia. Ahora, ¿qué es la vida feliz? Bueno, yo no les voy a dar una receta de comiendo helados, por ejemplo. Eso es feliz. No. La vida feliz es lo que mencionó María Dolores. Solo lo mencionó de pasada. Es la vida floreciente. Es florecer. ¿Verdad? Florecer es prosperar. Es vivir en buena condición. Es funcionar en forma que uno mejora su perspectiva de supervivencia. Por eso puse a este atleta ahí. Está bien mamado. Está floreciente. Se ve que si tiene que mover un refrigerador lo va a mover sin problemas. Si tiene que, qué sé yo, cambiar la llanta lo va a cambiar sin problemas. Si tiene que participar en cualquiera de esos deportes que están ahí lo va a hacer. Florecer, de hecho, es algo que está determinado, es fácil comprender, en la naturaleza. Viene precisamente de ver una flor que está floreciendo, que está llena de vida, está en plenitud de vida. Un caballo, cuando un caballo está floreciente, cuando está todo flaco, lleno de moscas, así como el rocinante de Don Quijote. O cuando vemos un caballo así brioso, fuerte, lleno de vida. Ese caballo lleno de vida, vigoroso, ese es un caballo que está floreciendo, ese es un caballo que está viviendo. Y lo mismo es para nosotros si nosotros también somos animales. Queremos florecer, necesitamos estar llenos de vida. Florecer, pues, se refiere a una vida biológica que tiene un carácter particular. Está marcada por el tipo de actividad y crecimiento que avivan y fomentan la supervivencia. Florecer representa enfrentar bien las demandas de la vida. El florecimiento se ve impulsado por el fortalecimiento de las capacidades de una persona para actuar según requiera su vida. Lo que ustedes están haciendo aquí, entrenándose para salir a la calle y estar capacitados para resolver problemas, es precisamente floreciendo, se están preparando para florecer. Se están capacitando, se están haciendo potentes en lo que sea que estudien. Es lo que Aristóteles llamaba eudamonía. Eudamonía lo traducen como felicidad, pero no es meramente felicidad, es florecer. La eudamonía es necesariamente el resultado del esfuerzo personal. No es algo que alguien le da a uno. No es que venga alguien, me cuente un chiste y yo me río, y entonces digo, ah, ya tengo eudamonía. No, aunque me haya muerto del riz, aunque me hable el estómago, tanto que me reí. No, la eudamonía es el resultado de mi esfuerzo personal, que me da la satisfacción de sentirme capaz. Entonces, florecer es a la vez el medio para valorar y el fin del valor. Es la razón para ser moral, es prosperar. Yo voy a ser moral porque quiero prosperar, quiero vivir una buena vida, una vida plena. Entonces, la felicidad es el componente emotivo del florecimiento, que es la actividad que acrecienta el poder funcionar en forma que uno mejora su perspectiva de supervivencia. ¿Cómo florecer mejor? ¿Cuál es la mejor estrategia para florecer? ¿Cuál es el mejor medio para vivir la vida feliz deseada? Vivir como los animales. ¿Qué hacen los animales? ¿Qué hacen los monos? Ustedes han estado en tical, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en tical dejan ustedes su almuerzo sobre una de esas mesas campestras? El mono baja y se lo roba. El mono está viendo si ustedes se descuidan para irles a saquear la bolsa o irles a robar su comida. Ciertamente, el mono está tratando de sobrevivir, ¿no es cierto? Está buscando su propio beneficio. Pero como animal, lo que está haciendo es depredando. El león hace lo mismo. El león ve a la cebra y no le dice a la cebra, mira, hagamos un trato para que yo pueda comer carne. No, la ve y se la trata de comer. Así es como trabaja el animal. En cambio, el hombre usa la razón para producir aquellos valores que satisfacen nuestras necesidades en un buen medio. Él se da cuenta de que crear cosas es un buen medio para satisfacer necesidades. No irle a quitar a otro su comida, sino que crear algo que ayude a satisfacer mis necesidades. Y una vez creé eso, se da cuenta que la cooperación social, que es el intercambio de valor por valor, es todavía más efectivo. Es precisamente la razón que hace que el hombre pueda advertir que un mejor medio de supervivencia es la cooperación social, la producción de bienes materiales e intercambiarlos con otro que también produce bienes materiales. Es más efectivo. Si no fuera por cooperación social, no tendrían computadora, no tendrían iPhone, no tendríamos proyectores, no tendríamos micrófonos, no tendríamos ropa, no tendríamos con pieles que le quitamos a los animales. Veríamos a los demás como nuestros enemigos porque estarían peleando por las pocas cosas que hay en la naturaleza. En cambio, nosotros que ya descubrimos que la cooperación social es un buen medio, vemos a todos los demás como un socio potencial. De hecho, nos da gusto ver a otro porque estamos pensando, bueno, ¿qué podemos negociar? ¿Verdad? Porque podemos intercambiar conocimientos. Podemos intercambiar impresiones de lo que uno ve, de lo que uno lee. Podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar experiencias, podemos intercambiar chistes, podemos intercambiar amistad, ¿verdad? Podemos intercambiar amor. La cooperación social, pues, es el intercambio de valor por valor. Y ese es un descubrimiento racional, un descubrimiento del humano, o, digamos, de algunos humanos. Porque hay otros que todavía no lo han descubierto. Pero los animales no saben de eso. No aprenden de eso. No han llegado, no pueden razonar, no pueden ver esa posibilidad. Entonces, lo que dice Mises es muy cierto. Dice, que cada individuo quiera, ante todo, vivir su vida, no solamente no perjudica la vida social, sino que la promueve, dado que el individuo no puede realizarse plenamente sino en la sociedad y por medio de ella. Tal es el verdadero sentido de la doctrina que hace del egoísmo la ley fundamental de la sociedad. ¿Por qué dice él eso? Porque lo que el hombre está pensando es, ¿cómo voy a sobrevivir yo mejor? Yo. Pues, intercambiando con otra persona. Luisfi hace comida deliciosa. Yo quiero eso. Entonces, voy con él y le ofrezco otro bien a cambio. Dinero, lo que sea. Y así puedo yo comer delicioso. Entonces, es mi propio interés el que me lleva a asociarme con las otras personas. Este ejemplo me encanta. Lo uso muy a menudo. Porque, en realidad, pues sí, soy frecuente cliente de Mac. Y me encanta ver que cuando entro a McDonald's, una muchachita de este tamaño, llega y me abre la puerta. Y me dice, adelante, con una gran sonrisa. Pase adelante. Llego al mostrador y otra muchachita, con otra gran sonrisa, me dice, ¿en qué lo puedo servir? Le doy la orden, pago, y con una sonrisa me entrega el ticket y me dice, aquí está, voy a recoger allá. Y luego el que me lo va a entregar, también con una sonrisa, me lo da. Todos son amables conmigo. Sí. Todos son amables. ¿Y por qué es que son amables? No es porque yo soy muy buen mozo. Ni siquiera nos conocemos. Y cuando me pregunta, ¿cómo está? Yo no le voy a decir, ah, fíjate que tuve este problema y que no sé qué hacer. Y empiezo a contar ahí media hora mis problemas, porque eso no le interesa. Y a mí tampoco. ¿A mí qué me interesa? Que me dé el triple bacon. ¿Y a ella qué le interesa? Que le dé mi dinero. De hecho, somos amigos por utilidad. ¿Verdad? Pero somos amigos por utilidad y es amable conmigo y yo con ella, porque nos estamos dando un bien, estamos cooperando. En cambio, si se me presenta un ratero, ahí no. Tal vez él sonría, yo no voy a sonreír. ¿Verdad? Entonces, ese interés personal de ella, porque yo gasté mi dinero y ese interés personal, egoísta mío, de comerme el triple bacon, nos hace cooperar. Entonces, la amabilidad, la benevolencia, es producto del egoísmo. La benevolencia y su expresión política, que es el principio de que toda interacción entre individuos debe ser voluntaria y no coercitiva, son producto del egoísmo racional. Y esa expresión política es lo que conocemos como sistema de mercado capitalismo. Porque el socialismo no se basa en eso. Y ustedes lo pueden comprobar. Todos los grupos socialistas, ¿qué están haciendo? ¿Están promoviendo, perdón, cooperar con ustedes? No. Van siempre, el pueblo unido jamás será vencido. La lucha contra los opresores, que son los empresarios. Nos oponemos a la hidroeléctrica. Queremos energía eléctrica gratis. Eso lo viven en una manifestación las dos pancartas. O sea, se oponen a la producción de energía y quieren energía. Eso dice mucho de su nivel intelectual. Ellos, ¿qué creen? ¿Qué es el mundo? Lucha de clases, no cooperación. Lucha de clases, estarse peleando, como que si fueran animales. La manada de gorilas contra la manada de chimpancés. No hay cooperación. O sea, no todos los sistemas se basan en la cooperación. Socialismo ciertamente no. El capitalismo se basa en la cooperación. Gente como esta, ¿verdad? No se comporta razonando bien. Es decir, él piensa que es en su mejor interés robarle a uno. Y lo espera a uno y le saca la pistola y le dice, denme todo lo que tiene. Ese no está pensando que se lo van a llevar al bote. Elige vivir como animal irracional. Depreda en lugar de cooperar. Su nivel de razonamiento es tal vez un poquito por encima del chimpancé. O del mono aullador de ahí, de Tikal, que está pensando en quitar cosas, no en intercambiar bienes y servicios. Ese tipo de actitud es lo que las personas, o sea, el vulgo llama egoísta. Ese que trata de quitarle al otro sus cosas y se las quiere quedar y sale huyendo. ¿Qué piensan ustedes de un niño que le dice, te invito a mi casa a jugar? Ok, y llega uno a jugar. Bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué juguete me vas a prestar? Ninguno. Ninguno. Son mis juguetes. Entonces, ¿qué van a jugar? ¿Juguemos ajedrez? Ah, vaya. Entonces saca el juego. Bueno, ¿cuál va a tocar a mí? Ninguna. Ninguna. Yo soy blanca y yo soy riego. Eso es tonto. Eso es tonto. Eso no es ser egoísta. Entonces, el egoísta vulgar sigue el razonamiento, perdón, no sigue el razonamiento lógico y objetivo. Se guía por sus pasiones, sentimientos o caprichos, como un animal irracional. Y por eso, no advierte las consecuencias futuras. Se provoca daño a sí mismo y a los otros. Vamos a jugar fútbol. Está bueno. Yo tengo pelota. Está bueno, llego. Bueno, juguemos. No porque no te voy a prestar mi pelota. Eso es tonto. Hasta al animal hay que enseñarle a que suelte la pelota, porque él de por sí no la suelta. No sé, se comporta como un animal irracional. Eso es lo que llamamos el egoísmo vulgar. Y da consecuencias como lo que le pasó a Bill Cosby. ¿Saben ustedes quién era Bill Cosby? ¿Verdad? Que fue a parar a la cárcel. Porque el egoísta vulgar más bien es un estúpido. Es decir, de hecho, el nombre egoísta le queda grande. No le corresponde porque no está pensando en su mejor interés a corto y a largo plazo. No considera, pues, las consecuencias futuras de sus acciones. Ayn Rand escribe esto, que es realmente fundamental, en su libro La virtud del egoísmo. Lamentablemente, la mala costumbre de casi todo el mundo es no leer las introducciones de los libros. Se quieren saltear la introducción como si eso no tuviera valor y una vez van a lo que dicen al meollo del asunto. Y esto está en la introducción. Y digo, lamentablemente, porque entonces la gente cree que el egoísmo, como el libro se llama La virtud del egoísmo, creen que el egoísmo es una virtud. Y no es una virtud. Es el propósito de la acción. La virtud del egoísmo es la racionalidad. Entonces, Ayn Rand aquí dice, existe una diferencia moral fundamental entre el hombre que hay a su interés personal en la producción y aquel que lo encuentra en el romo. La maldad de un ladrón no consiste en el hecho de que persigue su interés personal. O sea, no es en que quiere mejorar su condición, sino en lo que él considera que es su interés personal, que es robando. No en el hecho de que persigue sus valores, sino en lo que elige como valor. No en el hecho de que desea vivir, sino en el hecho de que desea vivir en un nivel subhumano. O sea, en forma irracional. No es casualidad que eligiera a Tony Stark, ¿verdad? Es el egoísta racional por excelencia. Creador de productos. Intercambia valor por valor. Trata de resolver sus problemas usando su razón. Y lucha por sus valores. Todo el tiempo lucha por sus valores. Entonces, el egoísta racional se guía por la razón para identificar lógica y objetivamente lo que realmente es de interés propio a corto y largo plazo. De hecho, si ustedes leyeron, y si no lo leyeron, deberían leerlo, el libro de Henry Haslitt, Economía en una lección. Se los voy a arruinar, este es el spoiler. La lección es pensar en el interés propio a corto y largo plazo. En las consecuencias a corto y largo plazo. Considera, pues, las consecuencias futuras de sus acciones. Por eso es que es racional. Es importante no confundir el egoísmo, que es la determinación del propósito o fin de la acción, como preocuparse del interés propio, con el medio, que es la acción para alcanzar dicho fin. El término egoísmo significa solo preocuparse del interés propio. El término egoísmo racional expresa un concepto que el concepto egoísmo por sí solo no refleja. El término egoísmo racional indica, con la primera palabra, que el fin ético es preocuparse del propio interés personal, objetivo. Y con la segunda, que el medio para conseguir dicho fin es la virtud de la racionalidad, o sensatez, o razonamiento correcto. Entonces, la mejor estrategia para florecer es ser un egoísta racional, que es lo mismo que usar como medio la virtud de la racionalidad para buscar y alcanzar el beneficio propio. Ahora viene esta pregunta. ¿Somos todos egoístas? Es decir, ¿por qué todos buscamos lo que es de nuestro interés? Supuestamente. ¿Por qué todos tratamos de mantenernos con vida? Supuestamente. Pero no. Aquellas personas que son hedonistas, ¿verdad? Buscan guiarse por aquello que les da placer sin pensar las consecuencias futuras de sus acciones. Entonces, no son realmente egoístas. No están fomentando aquello que objetivamente conduce a una vida mejor. Sino que lo que están haciendo es viviendo su vida de una forma casi animal. Ustedes han oído, no te hartes como perro. ¿Han oído esa expresión? Porque el perro puede comer y comer y comer y comer y comer. Mientras tenga comida, sigue comiendo. Luisi hablaba, cuando hablaba de Benjamin Franklin, de que una de las virtudes era templanza. Es decir, no comer hasta el hartazgo. Pero guiarse por las pasiones va a tener como consecuencias que uno pueda parar así. Que sus compañeros lo vean uno así, a saber qué hizo. A lo mejor bailó sobre la mesa con una rosa ahí, qué sé yo. Después se avergüenza de lo que hizo. Peor si le tomaron fotos y todas están en Instagram. Entonces, lo que promueve la vida no se puede medir aislando un evento particular. Sino que se tiene que juzgar en términos de la vida completa. ¿Verdad? El mejor interés de uno se refiere no a una gratificación aislada de una experiencia, sino que a largo plazo de todas las ramificaciones que eso representa. Tiene uno que pensar en su vida a largo plazo. No es lo que a mí se me antoja. El mejor interés de uno se puede definir objetivamente. Y se define en base a qué es lo que promueve mi vida. No en guiarme por mis caprichos y pasiones como lo que hace un animal. ¿Verdad? Lo que es de mejor interés personal es lo que promueve la vida. Y no toda la gente busca lo que es de su mejor interés personal. Ya hablamos del que fuma, o el que busca drogas, o el que se vuelve alcohólico. No están buscando lo que va a fomentar su vida. De hecho, están destruyendo su vida. El que es alcohólico, digamos un padre alcohólico, que se queda tirado en la casa de los amigos o en la calle. Se vuelve una vergüenza para los hijos que lo tienen que ir a recoger. Se avergüenzan del padre y además aprenden del padre de esos malos hábitos. O algunos pues logran superarlo y arruinan sus vidas. Y entonces todos paran arruinando su vida. No es precisamente eso en su mejor interés. No hay ninguna razón para justificar la afirmación de que cualquier cosa es de mejor interés para una persona. Solo aquello que tiene este impacto neto en la supervivencia de la persona. Piensen en esto. María Dolores hablaba del altruismo y habló bastante sobre el altruismo. Nos dijo que el altruismo era esa doctrina que lo que pretende es sacrificar a la gente. No digo la gente, sino que el agente, el que actúa. De hecho, cuando Augusto Comte crea el término altruismo, define claramente que el altruismo significa que nadie tiene derechos. De hecho, él dice la palabra derechos debería desaparecer del diccionario. Nadie tiene derecho a su vida, nadie tiene derecho a su propiedad, nadie tiene derecho a su libertad. Lo único que tienen es deberes para con los demás, sacrificarlos. Eso es realmente antiegoísta. Porque lo que está buscando como motivación es que uno actúe no para fomentar su vida, sino que para destruir su vida. Y no hay que confundir motivación con interés personal. Es decir, una persona puede tener motivación para actuar, pero puede ser que actúe en contra de su mejor interés. Y un ejemplo que yo creo que es muy claro y un poco dramático de eso es este. Cuando estos salvajes que van y se vuelan entre infieles y todavía hacen que los niños hagan lo mismo, a ese niño lo están sacrificando y además lo están tratando de convencer de que lo que está haciendo bien es la sanción de la víctima. Él no está actuando en su mejor interés, porque de hecho va a destruir su vida así en el momentito en que se vuele, si es que no se vuele durante las prácticas. Entonces, no todos somos egoístas. No toda acción es egoísta. Hay acciones que están motivadas por el altruismo. Realmente. Entonces, no, no todos somos egoístas. Lo que es de interés propio es conseguir aquello que fomenta la vida y no cualquier capricho irracional. Entonces, ser egoísta racional es guiarse por la razón, para identificar lógica y objetivamente lo que realmente es de interés propio, a corto y largo plazo. Es ser egoísta virtuoso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy aplicando las virtudes de la razón, perdón, de la racionalidad o sensatez, de la productividad y de la magnanimidad, para conseguir lo que es de interés propio. Y, precisamente, por ser un egoísmo virtuoso, eso es lo que se llama egoísta noble. Porque un noble, una persona noble, es una persona virtuosa. Y el término fue acuñado por Aristóteles, que es el que hace esta distinción de la que hoy les he hablado. Con esto termino. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.